Música Lo cogemos, abrimos un poquito y lo sacamos Y lo dejamos por el centro Así ¿Vale? Bien Y ahora bien, ahora lo juntamos Lo juntamos pero sin juntarlo del todo, ¿eh? Así Que quede así como una abertura ¿Lo estáis viendo? Música 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 Pues mira, ahora lo vais pasando esto Lo que tenéis que hacer con el dedo Esto es como si fuera pegamento, es barro blandito Pero esto hace que se peguen las dos cosas Y hacemos así Como os hemos dejado así, le echamos un poquito Así, ¿lo estáis viendo? Venga A ver, bastante Como todo Venga, te cierre Así, venga Y ahí A lo del centro y cogemos Venga, pues ahora Más o menos, ahora digo lo siguiente Lo cogeis de abajo así Así, de abajo, ¿eh? Y le doy la vuelta Y lo pones así Y ahora con mucho cuidadito Y el borde lo vais haciendo así Lo vais juntando Despacio, ¿no? Despacio, ¿eh? Despacito, ¿eh? Porque esto no se pierda Porque a que vosotros también os gusta ver las cosas de barro bien hechas ¿Ok? Bien Vamos, ya estaba bien Y ahora lo juntamos Así, ¿no? Así, ¿no? ¿Veis? Así, ¿no? Que quede bien recto, ¿eh? Sí Bueno, vosotros lo que hiciste hace también Luego allí cuando estéis en clase Os ha gustado la experiencia Y decirle a vuestros profesores Que hay que repetirlo Y a lo mejor con el tiempo Cada vez va gustando cada vez más Hay que partir mucho Sí, un poquito Sí Como si acaso Luego lo repasamos bien ¿Qué falta por ahí? A ver, un callar Un callar Un callar No sé si te falta más Oye, ¿no? No sé si te falta más Acá, aquí es una de las cosas Y ahora es para el zoom Y ahora es para el zoom Y ahora es para el zoom Perfecto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!